Y tenemos la posibilidad de entrevistar a dos colegas muy prestigiosos, muy laburadores, periodistas full life, como digo yo, Joaquín Sánchez Mariño, que además es escritor, publicó libros como Mi tonto, Ansioso, Equivocado Yo y la novela de algún otro, pero además hizo grandes coberturas en el exterior, le preguntábamos recién porque acaba de venir de Ucrania, y también Julián Sochi, que es periodista, es editor, que colaboró con Infobae, con Dero Crónica, actualmente es editor de la sección deportes del diario Clarini. ¿Por qué los convocamos? Porque acaban de publicar un libro que editó Planeta en la colección Espejos de la Argentina, que se llama El Cuadro, y a mí a 40 años del retorno a la democracia me parece un episodio a revisar, evidentemente a ellos también, al punto que le dedicaron bastante tiempo a este trabajo. El cuadro tiene que ver con el famoso cuadro de Videla que hizo bajar Néstor Kirchner, un 24 de marzo de 2004, un episodio que muchos dicen fue fundacional para el kirchnerismo, otros dicen que no, pero aquellos que militan y defienden la figura de Néstor Kirchner lo consideran así. El aditamento que tiene este libro, el cuadro, es que dicen tapa a un grupo de ladrones el retrato original de Videla y un robo, el boicot secreto al acto en el que nació el kirchnerismo. ¿Cómo están? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Raíl Aldo? Muchas gracias por la invitación. Bien, me va contestando el que quiere, porque son preguntas para los dos en realidad. ¿Por qué decidieron detenerse en este episodio? Que parece un microepisodio, pero bueno, está cargado de simbología, pero ¿qué pasó? Bueno, primero porque, por la curiosidad, nosotros sabíamos que había un mito, alrededor de este evento hay un mito en el ejército, y entre algunas personas que saben del tema, de que ese cuadro que bajó Kirchner en realidad había sido robado, y que Kirchner no bajó el cuadro original. Que no era el original, claro. Que no era el original. Ese rumor estaba, decidimos empezar a tirar un poco de la cuerda, y a mandar mensajes, a ver si había algo interesante, y finalmente nos llegó el mensaje de uno de los autores, nos llegó un mensaje de texto, ¿no? De WhatsApp, sé que me están buscando, y era uno de los autores del robo. Uno de aquellos cadetes, en principio. Uno de los cadetes, que parecía, o sea, era la manera, el momento en que confirmábamos el mito, y ese fue el primer momento en que dijimos, ok, hago una historia, nos juntamos con él, y a partir de ahí, después nos dedicamos dos años a tratar de reconstruir y chequear si lo que nos decía era cierto, y nos dimos cuenta de que había algo que nadie sabe. Yo le comentaba a algunas personas, de hecho en su momento estaba haciendo algún taller, y yo decía, tengo esta historia, y me decían, bueno, por ahí es para una buena nota, y yo sentía que había algo más que la nota. Que había algo más para contar. Y bueno, hablando con Julián, y una vez que tuvimos la historia, dijimos, bueno, esto da para un libro, porque nos dimos cuenta que nadie sabía, de hecho al día de hoy contamos de qué va, y dice, ¿cómo que fue robado? ¿No bajó el original? Es que más, yo creo que el valor interesante, el valor que tiene el libro a nivel periodístico, es que echa luz sobre este episodio que mucha gente no conoce. Yo estoy seguro que mucha gente nos está escuchando ahora y dice, ¿cómo que se robaron el cuadro de Videla? ¿Tenés ahí el audio de ese momento histórico? Pues fue un momento histórico, además fue el acto en la ESMA también, ese año, fue muy impactante, es un acto muy impactante, porque bueno, de alguna manera irrumpía la gente en la ESMA, fue muy simbólico. A ver qué pasó en el colegio militar. El jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente General Don Roberto Bendini, procederá a descolgar dos cuadros, los cuales serán trasladados al despacho del señor director del Colegio Militar de la Nación. Bien, ahí está Kirchner diciendo proceda, que no se lo escucha, y Bendini bajando el cuadro de Viñone y el de Videla. Lo que ustedes cuentan es que esos cuadros no eran originales, por lo menos el de Videla, no sé. El de Videla, sí, exactamente. Un día antes, 24 horas antes, se organizó un operativo comando, ocho cadetes que reivindicaban la figura de Videla, y que un poco recogían el guante de lo que pasaba en las altas esferas de una parte del ejército que se sentía muy ofendido porque se bajaba el cuadro del dictador. Estuvieron planificando durante un tiempo el operativo comando, aprovecharon un momento donde no había guardia, porque ese patio de honor está custodiado. Perdóname, déjame aclarar algo. Es el patio donde están todos los cuadros de los directores del Colegio Militar. Claro, es la galería del primer piso del patio de honor del Colegio Militar donde cuelgan todos los directores. Aprovecharon un momento donde no había una guardia, armaron un sistema de postas, entraron corriendo, cuando nadie veía, sacaron el cuadro, como no les daba el tiempo y era una estructura rígida, no la podés meter en una mochila, rompieron el vidrio, sacaron la lámina, que era lo que querían conservar bien, salieron, se lo dieron a la posta, una de las postas... ¿Eso fue cuándo? Un día antes... El día antes, 23. Sí. 23 de marzo de 2004. No les dio tiempo a llevarse el de Viñones, se llevaron solo el de Videla. Claro. La particularidad que tiene es que todos los directores anteriores a Viñones eran óleos, pinturas. Pero un día se cambió esa tradición, cuando Viñones pasa a la presidencia, deja la dirección del colegio militar, asiste al acto Videla con su mujer, también estaba la mujer de Viñones, y acá hay una anécdota que tiene bastante color y hasta llama la atención dos tipos tan duros como se dejaban influenciar. La mujer de Viñones dice, Negro, vos sos feo, pero en ese cuadro estás horrible. Decile que pongan una foto. Escucha a Hartrich, la mujer de Videla, que falleció en el proceso de investigación de este libro, le dice, Flaco, vos también sos feo, pero no tan feo como ahí. Decile que también pongan una foto tuya. Entonces ahí lo que cambia es una tradición... No más pinturas al óleo, sino vienen las fotos. Y eso le da la chance de cambiarla, llamar a Luis Villordo. Claro, eso cuando roban el cuadro... Claro, porque necesitaba el cuadro. Yo me imagino, había que poner un cuadro para que se bajara, igual. Claro. Por eso es que nadie sabe de este acto, porque el acto se hizo, tuvo la potencia simbólica que tuvo, y nadie supo, ni el gobierno quiso que se supiera, de hecho no quiso ni investigar, y el ejército tampoco quiso que se supiera, porque era un acto de subversión, o de subordinación. Sí, de subordinación, más bien. Muy peligroso. ¿Nunca se investigó? No. ¿Quedó en la nada? Se archivó. Desde el gobierno no lo creyeron, o no lo quisieron creer, y desde el colegio militar, se actuó de una manera muy rápida, para que en una cuestión de horas, Gallardo le dijera al jefe de gabinete, Alberto Fernández, a quien entrevistamos para el libro también. Gallardo era el director del colegio militar. Quedate tranquilo, que ya está todo solucionado. De hecho, la frase que usa Alberto, no, es para Bendini, en realidad. Bendini se hizo el boludo, nos dice, cuando le preguntamos. Le cerraba a todos. Claro, a todos le cerraba, que quedara así. En definitiva, el acto se hizo, ¿para qué remover la cosa? Y ustedes hablaron con uno de los cadetes. Hablamos con uno de los autores del robo, digamos. Que ahí, hablando con alguna gente, posteriormente me decía, no, no le pongan ladrones, ¿por qué le ponen ladrones? Y bueno, fueron ladrones, ¿no? Fueron el cuadro. Fue una discusión también, en la bajada de la tapa del diario, del diario, del libro. Porque también estaba la cuestión, ladrones, muchos nos decían, le estás bajando el precio, porque son más que ladrones, están reivindicando un genocida. Entonces, hay una delgada línea. Fíjate que de un lado se ofenden porque le dicen ladrones, del otro se ofenden porque, también por la misma cuestión. Y el argumento que te dio el que bajó el cuadro, exactamente cómo fue. El que robó el cuadro. Para el que robó el cuadro. Sí, el que quiso evitar que bajaran el cuadro, que no lo lograron. El objetivo era evitar el acto. Lo que nos dijo era eso. Si no estaba el cuadro, ¿qué ibas a bajar? Lo que pasa es que lo reemplazaron para que se pudiera bajar. Como era una foto, lo reemplazaron, el fotógrafo les tuvo que dar el negativo, no contra su voluntad, pero muy en desacuerdo. Y lo que quisieron hacer, respondiendo a tu pregunta, es que querían evitar el acto. Tenían 19 años, 20 años, eran 8 entre los 19 y los 23. El tipo hoy dice que se equivocó, dice que no lo haría de vuelta, es un poco más consciente. Creo que no toma conciencia de la dimensión del acto de desobediencia. Pero creían que estaban, obviamente que estaban metidos en una especie de batalla, la batalla ideológica. Probablemente adoptada por muchos de sus padres. Muchos eran hijos de militares. Entonces adoptaban, habían heredado esa especie de guerra que sigue hoy. Si hubiera quedado sin carrera en ese momento. Y bueno, gracias a eso puede seguir en el ejército. ¿Y cómo ven ustedes dos? Les pregunto ahora, finalmente. El libro, insisto, vale la pena, ilumina un episodio que estaba en la oscuridad. Yo creo que ese es el valor periodístico que tiene el libro, que se llama El cuadro, Espejo de la Argentina, la colección en la que lo publicó Planeta. Joaquín Sánchez Mariño y Julián Xochitl son sus autores y están aquí con nosotros. ¿Cómo ven este momento donde de pronto aparece una... Nada, algo que parecía impensado. 40 años de retorno a la democracia con episodios tan contundentes como la bajada del cuadro. De pronto que la fuerza política que está por llegar al poder en la Argentina de pronto cuestione o tenga una vicepresidenta que bordea el negacionismo. A veces no lo bordea, ¿no? A veces está directamente en ese planteo. ¿Cómo lo ven? Sí, bueno, en marzo del año que viene se cumplen 20 años de la bajada. Es un... A mí no me sorprende, ¿no? Empieza a... Mucha gente pensaba esto. Yo la conozco bien a esa gente porque mi padre es militar y si bien él no piensa así, conozco mucho de la familia militar. Por lo cual no me sorprende algún tipo de pensamiento. Me sorprende un poco que la sociedad sea tan receptiva, ¿no? Con ese tipo de pensamiento, que sea la fuerza política que más votos sacó. Después por un momento me pongo optimista y pienso que es una estrategia de planeta para que se venda el diario. Para que se venda el diario. Para que se venda el cuadro. Claro. La verdad es que, sí, no sé, Julián, Julián, ¿qué piensas? Pero a mí me parece bastante... No sorprendente, pero... Es una reacción, es como una reacción a esto, a bajar el cuadro. Hay quien dice, bueno, lo que pasa es que se excedieron tanto que esto en algún momento tenía que volver. Hablan todos de una provocación, ¿no? Para la familia militar que Kirchner quisiera bajar el cuadro de Videla era una provocación. Nosotros le preguntamos a muchos de nuestros entrevistados, pero, ¿te parece una provocación bajar el cuadro de Videla es lo mejor que le puede pasar a la imagen del ejército? Y ellos lo tomaban que era como, ya está, estábamos caídos, estábamos... una fuerza muy poco prestigiosa. Quisiera eso era... Se había metido con el más débil para hacer su poder. Sí. Yo creo que es lo mismo, un poco lo mismo piensa Villarruel, ¿no? Que hubo tanta avanzada ideológica. Es un poco lo que pasa con el progresismo, ¿no? Y con el movimiento woke. Tanto avanzó el progresismo que de repente se ve acorralado y reaccionan ante esa especie de avance de ciertas ideas, me parece. Yo creo que si finalmente se produce esto y Villarruel llega al poder, van a florecer más manifestaciones de este tipo. A mí me preocupa porque ella va a estar al frente de defensa y estos son ocho cadetes de los cuales por lo menos seis siguen adentro del ejército que reivindican a Videla, relativizan el genocidio, lo que pasó, la desaparición de personas. Hace unos días como que empiezan a aparecer algunos. Me escribió, me contactó una persona que creemos que es uno de los involucrados en el robo del cuadro. No sabemos si me quiso intimidar porque me escribió primero como ¿cómo consigo el libro? ¿Qué sé yo? Bueno, yo le contesté, obviamente, quiero que se lea y se vende el libro. ¿En la librería? Claro, está en la librería, ojalá te guste y si lo lees, bueno, bueno, vamos a ver si me gusta porque yo la historia la conozco de adentro. Bueno, me voy a ver quién es esta persona y tenía fotos con Aldo Rico. O sea, hay una tradición ahí que lamentablemente no se ha cortado. Lo comprobamos cuando visitamos en dos ocasiones el colegio militar donde en una visita oficial se reivindica a Ramón Falcón, por ejemplo. Mirá. Donde el fotógrafo que es un personaje con mucho color pero también para tener cuidado habla adelante de los alumnos en su gabinete de fotografía reivindicando a Videla como la persona más honesta que conoció y a Viñone como el mejor tipo que pisó el colegio militar siendo que desaparecieron conscriptos de adentro del colegio. Incluso, lo contamos en el libro, uno de ellos lo confundieron por el apellido y lo torturaron. Era un García. El fotógrafo este dice algo que un poco se une a lo que decías de Villarroel su sueño más profundo es que el cuadro de Videla se vuelva a colgar. Que el original se vuelva a colgar. El original o una nueva réplica o sea que no sé si habrá lobby para que se vuelva a colgar. La pregunta es ¿pasará? Ojalá que no. No, claro. Por eso digo hasta hace unos años no decía que no. Yo también creo que no. No va a pasar. ¿Habrá militantes de alguna otra fuerza que se roben el cuadro? Sí, yo creo que no. Yo creo que... Mirá, Bervisky dijo algo en una entrevista con Fonteveca creo que fue ayer y dije de las organizaciones guerrilleras de la Argentina porque todos tienen derecho a reivindicar a sus familiares asesinados o muertos pero eso es una cosa y dar marcha atrás con una política de Estado tan sostenida por la comunidad que como es Memoria Verde y Justicia parece imposible. ¿Ustedes saben, perdón Ray, qué pasó con esa imagen robada? Sabemos, curiosamente curiosamente solo sabemos dónde está la imagen robada porque la imagen que bajaron la réplica que ahí en el audio que escuchamos dice se lleva al despacho del director desapareció o sea nadie oficialmente ni el Ministerio de Defensa ni el Ejército sabe dónde está el que sí bajaron y nadie sabe dónde está el óleo que hizo cambiar Viñona y Videla por lo cual solo sabemos el paradero de la foto que se robó que hay que leer el cuadro para enterarse porque es completamente increíble. La última vez que estuve hablando en radio con vos Joaquín Sánchez Mariño fue de su viaje de sus viajes sus viajes a Ucrania entrevista Zelensky mediante además estuviste ahora otra vez ¿no? Estuve ahora y volví el domingo ¿cómo está eso? parece una pregunta muy simplista la que te hago desde lejos sin tener la posibilidad que tenés vos de charlar con los protagonistas de estar en el territorio parece como que es algo que podría estar empantanado años y años ¿es así? Absolutamente de hecho fui a esta última vuelta fui a acompañar a Enrique Peñeiro que lo invitaron a un encuentro organizado por la primera dama de Ucrania para la gente que estuvo ayudando Enrique hizo muchas donaciones llevó muchas donaciones lo entrevistamos nosotros aquí por eso ah, cierto y era muy increíble porque en el congreso que fue en Kiev en la capital parecía que no había una guerra ya hace rato parece que no hay guerra en Kiev pero era un evento súper lujoso parecía realmente que no estaba pasando nada ese mismo día hubo alarma sobre Kiev y bajaron bastantes misiles que llegaron las defensas antiaéreas protegieron la capital y ese mismo día hubo un ataque en el este en el que murieron 16 personas en la ciudad de Konstantinovska una ciudad muy chiquita en la que estuvo en el este en el Donbass y murieron 16 personas y en este evento había una chica de 20 años se llama Ruslana había una especie de exposición de fotos de lo que fue todo este año y medio de guerra y había una chica muy linda muy jovencita que estaba mirando las fotos y con una minifalda y digo esto porque le faltaba una pierna y era muy llamativo como ella estaba de algún modo quería lucir ¿no? esa 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 ausencia claro la prótesis que tenía la entrevisté y me dijo sí yo me alisté cuando empezó la guerra con 18 años mis padres no querían pero me alisté y estaba yendo de un lugar para otro estaba en comunicaciones atacaron su auto perdió la pierna y me dijo que no se arrepentía de nada que lo hubiera hecho de vuelta y que le mostraba le gustaba lucirlo para mostrarlo que está dispuesto a hacer los ucranianos por su país entonces esa esas dos imágenes y más ella miraba los cuadros de las tragedias como si fuesen de otros ahí creo que se sintetiza todo ¿no? como un regreso o como una segunda fase de la guerra fría esa sensación me da que yo ahora estuve en Corea y vos ves que cada dos horas te llega una alarma al teléfono y te dice miren van a sobrevolar aviones Apache el cielo de Seúl es como que bueno lo ves a King entrevistándose con Putin es como que viene una vuelta ¿no? a una situación donde de pronto hay una guerra que se está desarrollando donde ves tensión en distintos lados del mundo otra vez Estados Unidos y sus aliados con Rusia China y sus aliados ¿no? sí, sí Blinken comiendo con Kuleva que es el ministro de Exteriores de Zelensky comiendo en un McDonald's que también parece ¿no? de vuelta la batalla cultural si McDonald's sí o McDonald's no por decirlo de algún modo de vuelta pareciera que se está disputando si bueno la polaridad ¿no? del mundo Joaquín te sentaste con Zelensky ¿qué impresión humana te dio? un tipo muy muy concentrado o sea no muy concentrado en realmente en ganar esta guerra desde la comunicación o sea un como un frontman tratando de de ganar esa esa batalla un poco lo que dice Reinaldo ¿no? de vuelta esto es una especie de guerra de discursos últimamente y Zelensky la reunión la entrevista que me dio responde a un plan que era ver si podían recuperar un poco de terreno en Latinoamérica empezar a hablar con Latinoamérica porque ellos consideran que Rusia tiene el terreno ganado acá entonces vino un tipo muy concentrado en dar argumentos darnos argumentos para decir apóyennos consciente con quien estaba hablando veamos no nos pidió armas porque sabe que no tenemos por qué darle porque en cada entrevista que tiene pide armas pero me dio la impresión de eso un tipo muy muy concentrado en una tarea ideológica simbólica y muy fuerte ¿no? sin lugar a dudas muy fuerte un gustazo charlar con ustedes Joaquín Sánchez Marinho Julián Sochi periodistas autores del libro El Cuadro esta historia un tanto oculta de lo que pasó con el cuadro de Videla ese cuadro que el 24 de marzo de 2004 Néstor Kirchner le hizo retirar a Roberto Bendini el jefe del ejército con una palabra proceda y todo lo que queda alrededor de este tema suerte con el libro muchas gracias muy amable gracias 89 90 90 90 90 90 90